No quiero saber si piensas en mí como yo Más menos saber dónde estás, cómo estás Sola, o quizás alguien más te enamora Todas esas noches que te sueño Y por las mañanas en la soledad Quiero escapar, no sé, lejos Donde nadie me escuche jamás Donde ya no me duela más tu ausencia Una música en el olvido Se ha quedado sin valor Muda, ya no dice lo que pasará Mañana, y una vez más pide a señas Volver a ser lo que antes fue Oh Oh Una música está muriendo Se dispuso a terminar Triste Triste Porque no sabe cómo empezar Me baneo Y una vez más pide a señas Volver a ser lo que antes fue Quiero mirar contigo la luna 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 ¡Gracias!